¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo creo que estáis muy bien en casa. Sí, estamos de vuelta para continuar trabajando nuestro manual. Sí, pero chicos, 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 vamos antes de comenzar a trabajar nuestro manual, vamos a hacer la fecha que 10 de la hoy. Hoy es día jueves, claro. Hoy es el cuarto día de la semana. Hoy es día jueves 30 de julio del 2020. Sí, Doña Semana tiene 7 días. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Doña Semana tiene 7 días. Lunes, martes, fércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Ah, domingo al fin. Hoy es día jueves. Sí, ya estamos casi al último día de la semana, de, perdón, al último día del mes de julio. Y ya estamos por comenzar con nuestro segundo manual. Vamos a comenzar con nuestro segundo manual y vamos a recordar las letras del abecedario. Sí, ya hemos trabajado algunas letras, la M, la P, la S, la L, ¿verdad? Sí, ya la hemos hecho. Ahora vamos a conocer una nueva letra. Una nueva letra. Ya hemos hecho la T. Sí, ahora vamos a conocer una nueva letra. Sí, es una nueva letra. Y es una letra que la tenemos por aquí en el abecedario. Sí, pero ustedes la conocen, la han visto en algún momento, en algún lugar, de repente la han visto por algún letrero de las calles o en algún periódico o en alguna revista. ¿Saben de qué letra es? Es la letra U con la que se escribe, mire. Nene, había un nene, ese nene, llora mucho, llora mucho, ese nene, ese nene quiere leche, ese nene. Ah, claro, ¿saben de qué letra se trata, chicos? ¿Quién sabe con qué letra escribo la palabra nene? Nene, nene, había un nene. Claro, nene, voy a escribir con la n, con la n. N mayúscula, ¿qué es esta? Sí, la n, minúscula. Ahí está. La n, imprenta. Ahí está. N, imprenta. N mayúscula, n, corrida. ¡Claro! Es la letra N. ¿Y cuántos cerritos tiene la n? Solo dos. No es como la n. La m sí tiene tres. Pero la n solo tiene dos. Dos cerritos. Sí, chicos, estos son los tres tipos de n. La n, imprenta, es un palito y solamente un bastoncito. Facilito. Facilito. Así. Estuvo. Regreso. Y ahí está. Esa es la n, imprenta. Y la n mayúscula con la que escribo los nombres de las personas que comienzan con n. ¿Qué nombres de personas pueden comenzar con n? Nadia. Otro nombre. Nilda. Otro nombre de personas. Vamos a ir pensando y vamos a ir descubriéndolo en casa. ¿Qué nombres comienzan con n? Sí. Y eso, obsérvenlo bien. ¿La pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Sí, esta n, esta letra se llama n. La n tiene, miren, un cerrito por aquí y baja y otro cerrito por ahí su colita. No es tres cerritos como la n. Uno, dos. Dos y su colita puede escribir. ¿Qué figuras comienzan con n? Vamos pensando. No son tres, ¿ah? La m de mamá. Sí son tres. Pero la n de nada, de nudo, de nido, de... Comienzan con n, pero tiene solamente dos cerritos. Miren, ahí está. Un cerrito, dos y su colita. Esta es la n mayúscula con la que escribo Nadia, Nilda, todos los nombres de las personas. Esta de aquí es la n mayúscula imprenta. No está la ligada. Y esta de aquí es la n. Y también es la n mayúscula imprenta. Ahí está. La imprenta. La imprenta en minúscula y la imprenta en mayúscula. Ahí está. Facilito, ¿verdad? Y chicos, solamente recuerden que la n tiene dos cerritos. Observenla bien. Recuerden, ¿ah? Recuerden que esta de aquí es la n. Solo tiene dos cerritos y una colita. De la colita la voy a escribir con las vocales. Que sí, N de nada, N de nido. Vamos a descubrir la siguiente clase. ¿Cuáles objetos comienzan con la letra N? Vayan descubriendo en casa. Porque la siguiente clase regresamos con las imágenes que comienzan en las figuras que inician con el sonido de la N. ¿Y qué pasa cuando la N se junta con las demás vocales? ¿Qué sucede, chicos? ¿Cómo suena? Vamos a descubrirlo juntos en la siguiente clase. No se muevan, quédense conmigo porque continuamos con la siguiente clase. ¿Sí? Ya saben, estamos listos y preparados para nuestro segundo manual. Con la N, 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 N.